Hola, soy Claudia Tabel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y soy la Miss Bolivia Universo. Bueno, soy de las personas que me encanta trabajar al aire libre. Me gusta mucho hacer ejercicio, deportes extremos, y la manera que yo escogí para mi preparación rumbo al Miss Universo fue con el CrossFit. Hoy, si me tocara hablar de la naturaleza de mi país, no termino nunca. Somos un país diverso, tanto en cultura como en clima. Tenemos, con diferencia de una hora, tenemos climas húmedos, climas secos, tenemos, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra bastante vegetación, llanuras, serranía, esa variación de clima es algo que atrae mucho a los extranjeros. Miss Universo, como todos los reinados de belleza, por ejemplo, el reinado de belleza de mi país, Miss Bolivia, se dedica a las obras de caridad, sociales, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad. Nosotras ayudamos a todas esas personas. Y el Miss Universo primordialmente se encarga de la prevención del VIH. Y es algo por lo cual todas las personas tenemos que luchar para poder prevenir esa grave enfermedad como es el VIH. Y el Miss Universo primordialmente se encarga de la prevención de la profesión. ¡Suscríbete al canal!